El 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, queremos dar conciencia, conciencia, conciencia y ser, yo doy mi testimonio para que la gente sea partícipe de esto y sea partícipe de aquel que ve en la calle que tiene una lesión, que no sabe tampoco que es, que no se temorice, porque tiene razón en atemorizarse, pero más se temoriza uno de no poder explicar lo que uno tiene. Fíjate que el hecho de no saber lo que tiene, yo quisiera allí puntualizar, porque muchas veces no saber lo que tiene hace que recurra a cualquier cantidad de remedios de la abuela que me dijo un amigo, que yo tengo a alguien que conoce a alguien que tiene eso y va rotando de remedio en remedio y cuando digo remedio es con la acepción de las abuelas, con este remedio y no vas a donde tienes que ir, que es precisamente hacia la especialización, que en este caso es la dermatología, doctora. Por supuesto, hay algo que dijo Luisa y lo mencionó que es bien importante, el impacto psicológico que tiene esta enfermedad. Evidentemente, todo lo que tenemos en la piel es lo primero que se observa y es lo primero que se manifiesta o lo que produce un rechazo en nuestros amigos, compañeros de trabajo. Y lo que hay que tener claro es que lo que dijo Luisa también, que es muy acertado, que hay que ir a la persona que es especialista en eso, en este caso el dermatólogo. Porque te va a enseñar de que eso no es una enfermedad que es multisistémica, que tiene una afectación generalmente limitada a piel y que desde el punto de vista general uno puede estar normal y corriente. Que en un pequeño porcentaje, gracias a Dios, puede existir una afectación a nivel articular y tenemos después luego la artritis oriática en la que interviene también en este equipo el reumatólogo. Vamos a hacer algo, Elda, porque tenemos el tiempo contado y me gustaría regresar con este tema. Yo creo que un mensaje que debería quedar claro en esta conversación, como decía Luisa para tomar conciencia, es que no es contagioso.